Esta es Vanessa Vélez con su tarjeta de video postal. Piensa en Irlanda. ¿Y qué color le viene a su mente? Exactamente, cada tono que puede imaginarse y más. La sorpresa es la explosión de colores que ve. Pero el color irlandés verdadero es el espíritu del lugar y de su gente. Juguetones y fuertes, con una buena voluntad. Nada es más vívido o memorable que Willie Day, un filósofo local y descendiente de una larga línea de casamenteros. En el pueblo de Linton Varna, en el condado de Clare, el amor es un negocio serio, así que Willie tiene su trabajo hecho para él. Claro, hay tantas cosas que amar sobre Irlanda, así que solo tendrá que volver, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Vea otra de nuestras tarjetas de video postal.